So, mañana, digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, que yo le puse micrófono a chantar en la, en el, yo le puse micrófono a chantar en la, en el apartamento. Ella recibió una llamada de un número, eh, desconocido, para que se parara a la izquierda. So, mañana. Quédense ahí, porque vamos a escuchar a José Lalu cuando dice, habla de una llamada que recibió ella, que recibió chantar, para que se detuviera a la izquierda. Y ahí fue donde sucedió el hecho. El audio de una amiga, donde relata que Jensi, el ex de chantar, le puso cámara en el apartamento. De que la tenía monitoreada 24-7 y que parece que algo sucedió. Vamos a profundizar en ese caso ahora, después del hecho. Esta es la historia. Yo le puse micrófono a chantar en la, en el, yo le puse micrófono a chantar en la. En el apartamento y escuché todo. Cuando ella llegó al apartamento, que vio que estaba todo roto, empezó a mandarle nota de voz. Te voy a hundir el lunes, te voy a meter preso, te voy a hundir, devuélveme todo, te voy a hundir. He cogido esa presión, le dijo, no te voy a devolver nada. Haz lo que tú quieras, porque tú no te mereces. Y muchas mujeres también quieren financiar su libertad y su empoderamiento con el dinero del hombre. ¿Cómo? Yo lo he escuchado a veces. Le dije a Chantal, porque él tenía la percepción de que ella, eso lo dijo su papá, no yo, ¿eh? De que ella en el apartamento de Alameda era visitada por otra persona. Entonces él la estaba monitoreando allá, la estaba monitoreando allá. Y es que él le tira el... Por eso es que ella pone la querella. Luego ella se queda donde una amiga aquí por la urbanización Fernández. Esto no está claro, no se sabe cómo él la ubicó, porque lo que dicen es que él... Ella recibió una llamada de un número desconocido para que se parara a la izquierda y era él. Por eso yo dije, me busqué muchísimos problemas hace par de años, cuando dije, cuando la mujer paga sus cuentas no hay... Sí, ya. No la hay. Cuando las mujeres pagan sus cuentas no hay violencia. ¿En cuanto al profesional? No. No, yo no tengo detalles para llegar ahí. Y yo sí sé, porque escuché a su papá decirlo, escuché a su papá decirlo, que la última conversación... Miren, queremos aclarar esto. Nada justifica eso. Ningún tipo de agresía hacia la... No, no, no. Nada justifica eso. Pero parece que, según el padre, lo que dice la luz... Bueno, nosotros ya habíamos hecho uno video de eso, de que un vehículo que él había comprado, como parece que eran socios en el negocio, ¿no? Y que lo iba a vender porque se iban a separar. Pero parece ser que Chancy, el ex de Chantal, le seguía financiando el apartamento. No sé si lo pagaba, no sé si... Porque para él tener ese control y de ir al apartamento y de que romperle todo... Es porque ella tiene algún tipo de dependencia económica o tenía hacia él. Algo que se duda porque ella estaba creciendo muy bien en su negocio como influencer, ¿no? En las redes sociales, como parte de diversos programas de YouTube. Pero eso es lo que dice el audio y lo que dijo el padre de Chantal, de que él de una manera u otra, pero que siempre la trataba bien y eso. Lo que todo el mundo se está cuestionando es lo siguiente. ¿Cómo era posible de que existiendo todas las... Porque para que él lo detuvieran tenían que existir todas las evidencias. De que él le tiró en los pies y ella salió corriendo, supuestamente en los pies. Supuestamente, que él le tiró, que ella logra escaparse, a él lo detienen y van y retiran la querella y sale. Cuando el mismo código penal dice que si existen evidencias suficientes para darle seguimiento al caso, ellos lo pueden hacer, ellos lo pueden hacer, aunque no sea privada, no sé, no, no. Ellos pueden darle seguimiento al caso, si encuentran todas las evidencias. Aunque se haya retirado la querella y eso lo han visto en otros casos también. Me imagino que van a dar, que el Ministerio Público tendría que dar respuesta de qué pasó ahí. De que si elícitamente, de que esa persona pudo, están parados por la ley, de que se podía ir a la casa y irse con su pistola, ustedes saben. Cosa que nadie entiende. Lo más lamentable de esto es que ni está Jensi, ni está Chantal. Eso es lo más lamentable. Y que eso pasó por negligencia de las autoridades. Porque automáticamente pasa eso. Se debió de poner en mano de experto en la salud mental a ese muchacho. Porque una persona que haya llegado a esos niveles de tirarle. ¡Bum! Donde sea que lo haya hecho. Es más de sacar la pistola, ya ustedes saben, y manipularla en la vía pública, delante de ella, a ella. Ya hay problema. Ya hay problema. Y que ya eso venía de antes. Porque según el audio, ya él había ido a romperle todo al apartamento. ¿Quién sabe por lo que estaba pasando esa muchacha? ¿Quién sabe por lo que estaba pasando esa muchacha? Eran cinco años, señores. Pero van a salir más declaraciones. Porque yo sé que ella ha de tener, cuando verifiquen los WhatsApp, sus redes sociales, los mensajes, las amigas, ¿no? Lo que ella puede interactuar con sus amigas. Van a salir muchos detalles a la luz pública. Gracias familia, siempre a un solo clic de distancia. Nosotros tratando de caminar al compás de la información.